Para quienes todavía insisten en no entender, lo que yo he demostrado es que la vida política de las izquierdas en Argentina está destruida porque la destruyen las propias izquierdas, son los primeros en destruirla. Y si los parámetros de comparación que tienen son que cualquier persona le puede llamar gato a quien no tenga una palanca política con los jueces que están en Comodoro Pi, bueno, entonces, francamente, no deberían ni siquiera mencionar ni apelar a la cuestión de hacer comparaciones sobre la vida de Che Guevara o sobre la vida de diferentes revolucionarios de época. Pero en todo caso, cuando se dice que se siguen ejemplos o que se adoran o que se aman o que se aprecian ejemplos por la entrega y por los aciertos, no creo que signifique que alguien quiera estar bajo una situación donde tenga que vivir una dictadura como la de Batista en Cuba para tener que convertirse en una expresión de dicha índole porque el mero hecho de desear una situación así implica desear el sufrimiento de millones de personas lo cual sería reconocerse como un reverendo, hijo de remilputas, ¿no? Así que me parece que otra vez lo que queda expuesto es la poca salubridad mental que tienen los sectores políticos que obran en mi contra. Lo cual es bastante triste. Ya a esta altura del gobierno macrista actual es bastante triste. El tiempo que dedican ciertas juventudes, y ya no tan jóvenes, terribles, pelotudos de veintipico, treinta años algunos. Es muy triste el tiempo que invierten en destruir lo que dicen amar. No llevan un día, llevan más de quince años destruyendo. Y lo hacen por guita. Ahora, me resulta interesante, lo hacen por guita y lo hacen por envidia, por todo, por cada uno de los sentimientos que tienen es uno más sorete que el otro, así que, en fin. Lo interesante es que, ¿por qué no se preguntan a sí mismos qué han entregado, qué esfuerzo han hecho y qué han realizado para considerarse jueces de quiénes, ante qué? Si instalaron ustedes la destrucción total de cualquier construcción. Es vergonzoso que todavía, encima, quieran hablar de que son personas... Ustedes son personas idóneas. Por favor, por favor, no me hagan reír.